No tengo lugar, no tengo paisaje y al menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego y con mi corazón te canto La cuerda ante mi corazón llora Nací en el amor, nací en el amor No tengo lugar, no tengo paisaje Y aunque no tenga patria Nací en el amor, nací en el amor Ay, cuando canta y con tu olor Ay, nuestras mujeres te hechizan Ay, ay... Ay, ay... Ay, ay... Ay, ay... Ay, ay... Nací en el amor, nací en el amor 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 Nací en el amor